Hola a todos. Bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy quiero hablarles de un tema muy interesante, los beneficios de las nueces para nuestro cerebro y salud mental. Las nueces son un fruto seco muy nutritivo que contienen grasas saludables, proteínas, fibra, vitaminas y minerales. Pero, ¿sabías que también son excelentes para nuestra salud mental? Aquí te muestro algunos de los beneficios más destacados. Mejora la memoria. Las nueces contienen ácidos grasos omega-3 y omega-6, los cuales son esenciales para la función cerebral. Consumir nueces regularmente puede ayudar a mejorar la memoria y la capacidad de aprendizaje. Reduce el estrés y la ansiedad. Las nueces contienen magnesio, un mineral que ayuda a reducir los niveles de estrés y ansiedad. Además, también contienen triptófano, un aminoácido que ayuda a producir serotonina, una sustancia química en el cerebro que nos hace sentir felices y relajados. Mejora la salud del corazón. Las nueces contienen grasas saludables que ayudan a reducir los niveles de colesterol y a mantener la salud del corazón. Un corazón sano es importante para una buena salud mental. Ayuda a prevenir enfermedades mentales. Debido a su alto contenido de antioxidantes, las nueces pueden ayudar a prevenir enfermedades mentales como la depresión, la ansiedad y el Alzheimer. Mejora el sueño. Las nueces contienen melatonina, una sustancia química que ayuda a regular el sueño. Comer nueces antes de dormir puede ayudarte a dormir mejor y a despertar con más energía. Estos son solo algunos de los beneficios que las nueces pueden ofrecer para nuestra salud mental y bienestar general. Así que, la próxima vez que tengas hambre o necesites un snack, no dudes en escoger unas deliciosas nueces. Tu cerebro y tu cuerpo te lo agradecerán. Espero que te haya gustado este video y que te haya resultado útil. Si tienes algún otro beneficio que quieras compartir con nosotros, no dudes en dejarlo en los comentarios. Hasta la próxima.